Señores, ¿cómo están? Soy Denissell. El TIC de paz y bueno, en El Salvador hay mucha deforestación. Bueno, ha visto las noticias, ¿verdad? Y por eso en tal para cual hemos decidido hacer una campaña de conciencia y es sembrar un árbol... ...genialógico. Sí, sembrar un árbol... ...genialógico. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Pues trae lo que es la destrucción del suelo. Los invito a que ustedes siembren un árbol... ...gine... ...perdón. Gine... ...gine... ...gine... ...ológico. Genialógico. Los invito a que siembren un árbol geneológico. Genialógico, perdón. Ahí está. ¿Usted ya ha talado un árbol genealógico? No, no. ¿Jamás? No. ¿No lo piensa hacer? No, mejor pensamos sembrar otro más. Hay que sembrar otro árbol genealógico. Lo que decimos al pueblo salvadoreño es que talar un árbol, pues, lo perjudica tanto como para el medio ambiente y tanto como para la salud. Siembren un árbol genealógico. ...cada salvadoreño para que tengamos un ambiente mejor. ¿Cuántos años, bro? 19. 19, ya tiene Uy. Ah, sí, ya estuvo. Síganme, ya lo puedes estrenar ahí con unas cuantas cipotas. Ah, con varias. Ah, no, hombre. ¿Eh? ¿Ese tronco le ha salido bueno? Ah, sí. ¡Buenísimo! ¿Nunca ha sembrado usted un palito? Bien. Bien. ¿Cuántas veces? Una o dos veces, quizás. ¿Y por qué tan poquitos? Un mango y un aguacate. Mango y un aguacate. Pero no son los hijos. No, no, tampoco. Ah, bueno. ¿Qué beneficio nos puede traer sembrar más árboles genealógicos en el país? Este... Pues, belleza. Belleza, ¿verdad? Entonces, nos vamos a sembrar unos para que seamos guapos, ¿verdad? Ok. No. El árbol genealógico, pues, se divide de bastantes cosas, ¿verdad? Como de una planta natural, como también de la vida del ser humano también, ¿verdad? Siembren un árbol genealógico, ¿verdad? Para beneficio de nosotros mismos, de la humanidad. Bueno, amigos televidentes. Entonces, para mí es un mensaje darles a conocer de que debemos prevenir y deforestar. Porque ahí estamos aportando la vida de todos los seres humanos y del mundo entero. Ok, señor. A ver, bro, ¿de qué beneficio nos puede traer sembrar un árbol genealógico? Beneficio a la salud. ¿Qué más? Está bueno. ¿Qué más? Felicidad. ¿Felicidad? Felicidad. Porque si es marihuana, la fumamos. ¡Uy, qué bárbaro! Hay que sembrar más, entonces. ¿Qué consecuencias puede traer la tala de árboles genealógicos? No puede estar... Un árbol genealógico es de tu familia, no puede estar la... Ah, ¿verdad? ¿Eso es un árbol genealógico? Claro. Señorita, usted ha contestado correctamente. Felicidad, un aplauso. Señores, tenemos a Neymar. ¿Qué onda, Neymar? ¿A qué se ha venido del país? Aquí, visitando este lindo país. ¿Cómo te ha ido en el Barcelona, contanos? Ah, bien, bien. ¿Es verdad que a vos te gusta estar debajo de los tres palos? No, tampoco. Soy Neymar y le digo que pare de suplir porque Neymar ahora va para Madrid. Ahí está. ¿Qué beneficio nos puede traer sembrar un árbol genealógico? ¿Ya has sembrado un árbol genealógico? ¿Has salado un árbol genealógico? No, lo he dibujado. Ah, lo he dibujado de un árbol. Sí. ¿Cómo, cómo? Mi familia y todo eso. Ah, entonces, diciendo que es un árbol genealógico. Sí. ¿Qué es? Es una representación donde viene cada familiar, tanto velas, tíos, hermanos y todo eso. Ahí está, señor. Un aplauso. Brother, ¿qué tenés que decir? ¿Qué onda ahí? ¿Calió más buce ahí? No, sí, yo sabía. ¡Ah! Señores, ya escucharon las respuestas de la gente. Y yo quiero presentarles el siguiente árbol genealógico, pues, de donde yo vengo, ¿verdad? Pueden ver que vienen varios narizones, sí, sí. Y vienen de Estados Unidos, de narizona. Y mi pariente más cercano es Kimflik, yo, yo, ¿verdad? Es de morazón. Igualito. Seremos quizás del mismo papá. Reportó para tal, para cual, Dennis, el... El Tic de Paz.